Nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar Respiración boca a boca, si viene de tu boca Tal vez me puedas salvar Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas Soy la matriz del bar Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No queda nada, vivo pintando carita triste Ayer probé un beso de otra boca Ayer lloré pero no me viste No queda nada, sigo pintando carita triste No queda nada, sigo pintando carita triste A quien quiero mentirle diciéndole a todos que ya te olvidé Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volverte a ver Que estar así no me gusta No me gusta no temarte Mi corazón está, baby Aunque yo me haga la fuerte Aunque yo me haga la fuerte Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No queda nada, 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 nada Ya probé un beso de otra boca Ayer lloré pero no me viste No queda nada, sigo pintando carita triste 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.